Subtitulado por Jnkoil Soy un malcriao, un malcriao, me siento insoportable. Soy un malcriao, un malcriao, le cayó la boca al telemisao. Soy un malcriao, un malcriao, porque tengo el power. Soy un malcriao, un malcriao, puro. Soy un malcriao, pero todos los míos no me he virao. Soy un malcriao, andamos bien ready los palos chambeao. Le pego sin tomarte virao, andamos en la azotea postiao. El que la rompa se queda pegao, entiendan que soy un malcriao. Soy un malcriao. Soy un malcriao. Soy un malparillo, en la calle crecillo, bien aborrecío. Un saludo a mi barrio, a los caseríos, que el compa me dijo. Que si lo peo se los deje prendío, se los dejo encendío. Ready pa'l problema y pa'l lío. Dímelo buster, que ya estamos cuartos, bata en el roster. No busquen que me mostre, y le mando 60 directos pa'l poste. Antes de que se monten, pa' que se desmonten. Y se cagan cuando bajo con la rastola y to' los rompemontes. En la calle no hay tranza, no hay aguas mansa. No hay confianza, lo que hay son reflex y balas que te alcanzan. Tú, cabrón, yo que tú, yo cojo distancia. Se pega el líquido la balanza. Por detalle tengo to' las lanzas. Y mi pulso que no falla es la distancia. Soy un malcriao, un malcriao. Soy un malcriao, malcriao. Puro. Soy un malcriao. Pero todos los míos no me he virao. Soy un malcriao. Andamos bien rediros pa' los chambeao. Le pego síntomas de virao. Andamos en la azotea postiao. El que la rampa se queda pegao. Entiendan que soy un malcriao. Soy un malcriao. Sigan de carqueo. Tomo los voceo. Yo me los oseo. Tan desalineao y yo los balanceo. Bienvenido a mi juego. De tan solo a una les baje el deo. Les bajo el deo. Y ustedes pendientes a to' los palpuleos. Tengo la destreza. Salí pa' la calle y me engancho una pieza. Con una ficha se empieza. Pongamos las cartas encima de la mesa. Conmigo tú tropieza. Y mi vida de guerra sale ilesa. Que sale ilesa. Yo saco mi corte y como los tiesa. Precio en tu cabeza. Le metí los tiros pa' las malezas. Y ya se los dije. Que conmigo nunca se pesa. Tengo mi riqueza. Le envidia despesa. No. Y yo tengo los Benjamin Franklin apuntando a tu cabeza. Ustedes saben que no pueden conmigo. Y desen cuenta que ustedes son mis hijos. No viven como yo. No lo hacen como yo. Yo no me duermo. Yo siempre ando activo. Soy un malcriao. Malcriao. Me siento insoportable. Soy un malcriao. Malcriao. Le cayó la boca al que de mi hambre. Soy un malcriao. Malcriao. Porque tengo el power. Soy un malcriao. 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 Puro. Soy un malcriao. Soy un malcriao. Soy un malcriao. Dímelo, compa. Poster. Ja, ja, ja. La casa está llena, cabrón. Y nos quedamos solos. Han. Ah. 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 Ah, ah. Ah, chau y mind. Ah.